Alrededor de 1.900 maestros serán contratados próximamente con el objetivo de atender la demanda de comunidades en áreas rurales, según informó la ministra de Educación Claudia Ruiz, indicando que están actualizando el estudio de demanda atendiendo las comunidades, ya que también se buscan maestros monolingües. En este momento lo que estamos haciendo es actualizando el estudio de demanda, al actualizar este estudio de la demanda principalmente estamos atendiendo a aquellas comunidades donde se necesita la cobertura del servicio o ampliar el servicio por la demanda que se tiene. Obviamente la caracterización de estos puestos es importante, por eso es que en ese ejercicio es en el que hemos estado y ya tenemos la primera fase con los primeros puestos para designar, que son aproximadamente 1.900 puestos los que se van a designar en esta primera fase, la segunda fase que estamos identificando y financiando puestos, y ahí van los puestos bilingües, ¿verdad? Entonces se asignan puestos para aquellas comunidades lingüísticas que necesiten la atención del servicio. También se están identificando puestos monolingües para poder cumplir con los perfiles de los maestros que ganaron una designación en la convocatoria 27 y 28. Añadió que estas acciones se encuentran en proceso y esperan próximamente dar a conocer el total de maestros que serán contratados para poder llegar a las diferentes escuelas en las áreas rurales. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.